... Amables televidentes de Guanevisión, muy buenas noches. Estamos nuevamente aquí en Ciudad Viva, la ciudad más viva que nunca. Y ya saben ustedes que por esta temporada estamos entrevistando personas que tienen que ver con la política y con la intención de mejorar el escenario político, no solamente del municipio, sino de la región. Y por qué no, de aportar la mejoría de ese escenario político a nivel nacional. Estamos hoy con Martín Alonso Gutiérrez. Bienvenido a este espacio, bienvenido a Ciudad Viva. Ha habido varios invitados, unas historias interesantes en su perfil como persona, pero también ha habido propuestas bastante distintas unas de otras, pero también muy interesantes. Martín Alonso, bienvenido a Ciudad Viva. Y yo voy a iniciar por hacerle a usted una pregunta general. ¿Quién es Martín Alonso Martínez? ¿Quién es usted? ¿Qué es su persona, digamos? ¿Qué podemos contarle a la audiencia sobre él? Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Decirles que Martín Alonso Gutiérrez es un pie ecuestano, garrotero a morir. Es una de las sangres que se llevan vivas en el corazón. De muy niño aprendí lo que es ser humilde. Aprendí que esa sociedad en la que nosotros nos movemos, quizás si usted no se sabe defender, no va a ningún lugar. Soy hijo de madre soltera, con unas características que más adelante vamos a conocer. Mi madre estaba calera, por tal razón los recursos de mi familia y de mi casa no fueron como los más adecuados. Y en mi época de niño fui mi reciclador, con mis amigos de cuadra, que hoy son mis amigos de toda la vida. Claro, esos son amigos para toda la vida. Fui voluntario del Cuerpo de Bomberos de Piedecuesta, fui voluntario de la Defensa Civil, vendedor ambulante de la Semana Santas aquí en Piedecuesta. Por cosas de la vida me enrolé en el ejército a prestar servicio militar como menor de edad y de ahí pasé, gracias a la ayuda de un familiar que sin duda alguna es una lealtad y un valor grande, me llevó a la policía y hoy, gracias a Dios, después de 21 años de servicio, hago parte de un nuevo proceso y un proceso aquí en mi tierra, en mi municipio. En Piedecuesta. Piedecuesta es un municipio definitivamente muy carismático, tiene una cantidad de personas tan interesantes y ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Cuénteme usted de su vida. Usted es hijo único de madre soltera, me contaba usted. Hijo único de madre soltera hasta hace cuatro meses. Esa historia es la que quiero que me cuentes. Hace cuatro meses falleció un familiar. Alguien me llamó y me dijo, falleció una tía suya. Y empezamos como a generar, en ese momento tuve la oportunidad después de 39 años de hablar con mi papá. Por un espacio de hora y 40 minutos hablamos por teléfono. Y fue rico, fue enriquecedor. Uno, porque nosotros los seres humanos no podemos juzgar a nadie. Si durante 39 años y durante 27 años, que mamá duró viva conmigo, porque falleció ya hace algunos años, nunca me contó quién era mi papá o nunca traté de sobrepasar esa barrera. Lo hice por respeto a ella, pero tampoco puedo venir a juzgar a mi papá. Cada quien tiene unas características totalmente diferentes. Cada quien tiene algunas cosas. Y es un pasado que debemos respetar. Y lo respeto. Llevo tres meses compartiendo con mi papá. Es maestro de construcción. Luis Osorio, garrotero a morir también. Garrotero también, oiga. Piedecuestano al 100%. Al 100%. Y me ha parecido rico. Me ha parecido rico porque lo he acompañado en algunas obras de construcción. Y hemos interactuado, hemos intercambiado ciertas cosas, no tocando el pasado. Vuelvo y le digo, yo pienso que el pasado debe ser respetado. Pero es muy rico, es muy rico usted recibir una llamada o llamarlo. Y pedirle la bendición. Obviamente usted no se conoció con su papá. No se habían visto nunca. La pregunta es esta. Bueno, al hablar, lo estoy contando porque él me autorizó. Entonces, al hablar ustedes, ¿qué fue lo que se dijeron en primer lugar, en primera instancia? ¿Cómo se suscitó esa conversación? Después de 39 años. 39 años. Pues en el momento que me llamó, me dijo, hola, mijo, ¿cómo le va? Habla con Luis Osorio. Falleció una tía. Y empezamos a hablar. Me dijo, quiero que me escuche. Y yo, listo, papá. En ese momento fue... Claro, eso es difícil. Sí. Eso no es fácil de administrar. No, no es fácil. Pero lo escuché, lo escuché. Cada vez que él sí quiso tocar algo del tema anterior de su pasado con mi mamá, siempre le dije, no, papá, tenga... Déjelo quieto un momento. Se me facilitó mucho el tema, papá, pues porque yo a mis hijos, yo les digo, papá, a mis amigos, a mis sobrinos, que no tenía sobrinos hasta hace cuatro meses, pero todos los hijos de mis primos me dicen tío y me piden la bendición y todo. Yo a todos los digo, papá. Entonces, empezamos a interactuar en ese papá, papá, y ha sido enriquecedor. Un aprendizaje grande. Y el comportamiento de él, ¿cuál ha sido? Ya sabemos que su comportamiento es de perdón, es de olvido, ¿sí? Sí. Sí. Ambas cosas. Con mi papá, lo que le digo, lo he acompañado en unas horas, hemos interactuado, ha sido rico. Él tiene algo particular y me gusta y me agrada. Él piensa en el hoy. Él piensa en el hoy. Es una persona tranquila, es una persona relajada. A pesar de su edad, usted lo ve. Y bueno, no necesito hacerme prueba en el mismo pelo indio que tengo yo, lo tiene él. Se le reconoce fácilmente como su papá. Sí. Pero es joven, a pesar de su edad, su contextura es joven. Y es una persona alegre. Y eso nos ha compaginado mucho. ¿Él ha insistido en remontarse al pasado para tratar de explicarle a usted la situación? Sí, sí. Él lo ha hecho, pero pues como yo le decía, yo a mi mamá le hebo todo. Yo a mi mamá le hebo todo. Cuando mi mamá me empezó a criar ella a través del tabaco, fue la persona que lo hizo. Fui sorrero de muchas empresas tabacaleras acá en Piedecuesta. Los fines de semana tiraba la zorra para llevar tabaco. Pero trato de que ese espacio de mi mamá se mantenga. Es más, dentro de la institución policial tuve problemas por este anillo. Este anillo era mi mamá y me lo entregó ocho días antes de fallecer que entró a la UCI. Y en la institución me lo querían hacer quitar que porque no podíamos utilizar anillos diferentes a las agüeyes de mañuelos. Y fue una problemática grande. Dije, por respeto y por honor a mi mamá, no me lo quito. Y ha sido así. Con mi papá hemos sido, papá, lo de mi mamá tratemos de manejar. Sí, porque mamá para mí fue como un estandarte para mi vida. Fue la vida suya, indiscutiblemente. Eso se nota. Bueno, es una historia bien interesante que nos cuenta Martín Elías Gutiérrez. Martín Alonso Gutiérrez. Oiga, mire cómo los nombres de los músicos y cantantes y todo eso se le quedan grabados a uno. Total, total. Martín Alonso Gutiérrez, candidato al Consejo de Pie de Cuesta, que nos cuenta una historia bien interesante de su vida particular. Y es además una enseñanza para aquellas personas que viviendo circunstancias parecidas tienden a juzgar muy rápidamente o incluso tienden a desarrollar a veces hasta odios, ¿no? Eso es muy corriente. Entonces, por eso, esa historia que usted cuenta, que usted me la autorizó, es muy interesante porque es edificante. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos muchas veces y todas las personas tienen la connotación de entrar a odiar a determinada persona. Nosotros estamos en este espacio terrenal por 70, 80 años. Algunos nacen y fallecen. ¿Para qué generamos barreras de odio? Yo soy policía y durante muchos años me correspondió en mi parte operativa hacer levantamiento de compañeros fallecidos en combate. Eso es duro, ¿no? Y de unas maneras atroces. Eso es duro, sí. Cuando inició el proceso de paz, nosotros, o nosotros, las personas de la fuerza, empezamos a entender ciertos procedimientos y ciertos pasos. Hay cosas que no aceptamos, hay cosas que no estamos de acuerdo, pero hay cosas que sí entendemos y es que para uno es mejor no odiar y sí respetar. Porque si yo odio, mañana sale alguien a hacerle daño a esa persona. Y no, no debemos odiar antes, al contrario, debemos aprovechar. Yo no sé cuánto tiempo voy a tener a mi papá vivo. Claro, exactamente. Y sobre todo que es como un efecto boomerang. Si yo odio, muy seguramente voy a recibir esa misma dosis o de golpe más, ¿sí? Pero si yo envío bendiciones y perdono, también eso mismo tiene ese efecto boomerang, ¿no? Uno lo recibe. Y gracias a Dios, mire, durante mi vida quizá el dinero nunca me ha parecido como importante o como lo más atractivo, ¿no? Usted vive con lo suficiente. Y déjeme hacer aquí un paréntesis. Sí, claro, 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 no, por supuesto, por supuesto. Con mucho respeto, pero es algo jocoso. Yo le digo a las personas, ¿para qué hacemos plata? Usted se muere, ¿quién goza su plata? ¿Para qué la hace? Sí, sirva, sírvale a la gente, ayúdele. No llene su corazón de odio, no, al contrario. Haga las cosas bien, haga las cosas porque quizá usted hoy le está ayudando a alguien que usted ni siquiera se imagina. Pero mañana la vida le va a devolver y le va a compensar con algo en beneficio, quizá no a usted, pero sí a sus hijos. Y afortunadamente mis hijos han sido bendecidos. Hace cinco meses nació mi nieto, mi primer nieto, de seis meses. Y no le daban nada, nada, nada de aspiración de vida. Ya tengo un nieto. La joven y ya tiene un nieto. Bueno, aquí vamos a la parte, ya vamos a entrar en materia política, pero es importante reconocer en estos perfiles personales que obviamente desde ahí parte un propósito político. Ya vamos para allá, porque todo está relacionado, todo está inmiscuido, digamos. Usted tiene 39 años, ¿tiene cuántos hijos? Tengo tres hijos, dos niñas, un niño y un hijastro de 18 años. Ah, usted tiene cuatro hijos. Cuatro hijos, cuatro hijos a los que amo. Y en mi casa todos por igual, todos por igual. Y a todos siempre les caracterizo y le digo, ustedes exactamente todos tienen las mismas condiciones y las mismas obligaciones en la casa. Claro, pero un hijastro es un hijo. Total, total. Totalmente, para quienes de golpe se confunden con ese tema, los hijastros deben pasar a ser hijos, porque eso armoniza el hogar, eso armoniza. A ellos mismos les sirve muchísimo para la vida propia, ¿no? Y esa interacción entre hermanos les sirve porque de una u otra manera ellos aprenden a trabajar en unidad, aprenden a que todo debe ser compartido. Y ese afecto y ese amor que hasta ahora voy a empezar a trabajar con mis hermanos. Quizá, quizá por eso yo le decía a mi hermana que ella hace una interacción por chat. Va a ser un poquito difícil, pues porque nunca, nunca tuve a alguien a mi lado, un hermano para usted. Estamos hablando de los hermanos de Martín, pero los hermanos que son del papá. Hijos de mi papá. Hijos del papá. Sí, porque yo... Porque no se había visto hace 39 años. Pero esa pregunta era muy importante, ¿no? Sí. Sí, claro. Y se llevan bien. Hasta el momento he interactuado con mi hermana, es piedecuestana también, trabaja aquí en la parte tabacalera, también aquí en Piedecuesta. Hemos interactuado vía chat, nos vimos una vez en el sepelio, donde conocí a mi papá. Pero fue como el primer choque. ¿Y qué días hablábamos? Y decíamos, sí, claro, obviamente los dos. Hay muchas cosas por preguntarnos. Pero yo le decía a ella, quizá no vayamos tanto al pasado, íbamos al presente. Entonces me contaba de los hijos de ella, yo le mostraba fotos de mis hijos, de mi nieto. Ha sido bonita la interacción, muy agradable. Sí, muy ejemplarizante para usted y para ellos, ¿no? Sí, total. Claro que sí. Porque es algo nuevo. Es algo nuevo. Después de 39 años usted inicia... A encontrarse con una familia, claro, de pasar de hijo único a encontrarse con una familia que es mucho más grande, por supuesto. Y sobre todo que ha habido, perdón, ahí no quiere decir que no haya en el presente o en el futuro discusiones. Discusiones o problemas. La habrá o los habrá, ¿sí? Porque es normal. Forma parte de la naturaleza humana. Pero mire que en la casa hemos aprendido eso y es algo de raíz. Mi abuelo fue el administrador de la luz de Piedecuesta aquí en La Planta, muchos años, Marcelino Gutiérrez. Y ha habido un lineamiento muy grande en la familia. Y siempre en la familia está ese ejemplo porque mi abuelo a todos los integrantes de la casa les enseñó a él por cosas de la vida. Por eso es que uno tiene que respetar. También edificó varios hogares por circunstancias de la época. Pero en la casa todos son un mismo núcleo. Y eso se respeta y es inviolable. Y de ahí el ejemplo que nosotros hemos aprendido. Hoy en día hay un tío que es Teomiro Gutiérrez y a todo mundo lo que diga mi tío se hace y se cumple porque es la visión de la casa y es el respeto de la casa. Miren, y hay otros temas que vamos a tocar con Martín Alonso. Sí, sí, eso sí. Martín Alonso, no. Martín Alonso. Pero ahora hay que sumarle el Osorio, que es el de mi papá. Ah, bueno, bueno. Eso sí. Esa pregunta se la iba a hacer. Ya se la iba a hacer. Pero miren lo ejemplarizante que resulta. Un candidato al Consejo de Piedecuesta. Cualquiera cree que cumple en una labor simplemente politiquera que no hay nada detrás, que no hay nada de fondo. Y ya vienen más ejemplos con Martín. Hablábamos de la casa, hablábamos de su papá, hablábamos de sus hermanos, que son hermanos que hasta ahora usted encuentra. Pero yo quisiera que me contara también algo bien interesante en su vida personal. Repito, todo esto se entrelaza con un propósito político y con su propósito de llegar al Consejo. No nos estamos aislando del tema. Usted tiene, entra a prestar el servicio. Bueno, posterior a ese trabajo, entra la policía. Yo quiero que usted me conecte a esos dos asuntos porque son bien particulares, en el caso suyo. Bueno, pero mire que ese ejemplo entra a la fuerza. En las fuerzas militares y de policía siempre ha existido como ejército y policía. Sí, correcto. Siempre ha existido ese tema. Siempre ha existido esa división. Cuando entré a prestar servicio militar, me fui de menor de edad, me regalé. El día que me enlacé en el ejército cumplía los 17 años, no me querían dejar prestar servicio militar. Uno por ser hijo único, por ser hijo de madre soltera y por ser menor de edad. Pero yo le dije a un cabo, cabo déjeme prestar el servicio, yo quiero hacerlo. Me dieron la oportunidad, lo hice. Y cuando salí de prestar servicio militar, un señor agente de la policía que se ha llegado a la casa y hoy en día es el esposo de mi prima, a quien leo toda mi lealtad, porque esas son las lealtades que verdaderamente se deben valorar, me llevó en la moto hasta Bucaramanga y me hizo todos los documentos. Y a través de los aportes de toda mi familia, de camisas, de implementos de aseo, de muchas cosas, me fui a hacer curso a Santa Rosa de Viterbo de patrullero de la policía, un 20 de diciembre del año 98. Eso me sirvió mucho. Aprendí, conocí, mi primer traslado fue para el Putumayo. Soy enfermero a raíz de la connotación de ser voluntario del hospital de Piedecuesta y eso me sirvió mucho en la institución. Para conocer a la gente y conocer dificultades, conocer las necesidades de la gente, sobre todo. Y en ese espacio donde usted aprende y usted dice, a nosotros los miembros de la fuerza pública nos enseñan a ser apolíticos, que es cero con la política. Y realmente uno, cuando termina su servicio en la institución, se da uno cuenta que a nosotros nos habían puesto una venda y realmente nosotros no debemos ser políticos, pero sí debemos ser líderes sociales incluidos en las administraciones municipales. Una cosa es que no sean políticos y otra cosa es que sí son sensibles a las necesidades de la gente, como yo decía anteriormente. Y obviamente ustedes observan, conocen mucho, la experiencia les guía en ese sentido. Tiene que ser así. Total. El país de Colombia, lo único que no conozco es a Andrés Islas. El resto, la policía me dio la oportunidad de viajar por todo el país y conocer el sur del país. Para muchos, decir que el sur del país es lo más, quizá pobre, lo menos avanzado en el país y resulta que no. Usted en el sur del país ve dinero, ve... Riqueza. Riqueza. En alimentos, en agua, en todo. Sí. Pero, esa misma lejanía que tiene con el centro del país hace que los recursos del Estado no lleguen allá y se convierte en esas miserias que vemos Chocó, Putumal... Bueno, el caso del Chocó es patético, ¿no? Anduvo por el Chocó. Estuve en Tumaco, estuve en Bagado, en Quidó. Es una pobreza increíble. Pero, mire que es particular, la gente costera, a pesar de su condición económica, es feliz. Es muy alegre, sí. A pesar de que viven en el piso, ellos desde que tengan su picó y tengan para el fin de semana, De los pocos sitios a los que yo no he ido, en Colombia es Chocó, pero sí me interesa mucho conocerlo porque además, la música chocóana es fantástica, es única. Es espectacular. Hay un sitio que se llama Guapi, y bueno, yo estuve entre Guapi y Tumaco, y usted en Tumaco encuentra unas culturas muy bonitas, desafortunadamente toda esa zona, lo que es Trujillo, Llorente, todos esos municipios es droga, y desafortunadamente están desferosando. Pero claro, una pobreza impresionante, estamos hablando de exceso en la pobreza, ¿sí o no? No me equivoco. Demasiado. Es un exceso en la pobreza, impresionante, pero bueno, todo esto está relacionado con su propósito político. Miren, vayan dándose cuenta de quién es Martín Alonso Gutiérrez, candidato al Consejo para el municipio de Piedecuesta. Ahora hablamos del partido y todo lo demás. Pero usted tiene un tránsito ahí entre el ejército y la policía, y es una historia que usted quiere contar, porque me dijo que sí. Sí, sí. ¿Qué pasa? Nosotros los adolescentes, estamos visionando los fines de semana, para nosotros los adolescentes, es la rumba, el trago, salir a muchos sitios. Yo no viví esa experiencia. Yo no viví esa experiencia. Esa experiencia fue estar en el hospital de Piedecuesta todos los fines de semana, ayudando allá como camillero, como voluntario, y me dio muchos aprendizajes. Me dio muchos aprendizajes, y ahí de una u otra manera partió como esa sensibilidad por ciertas cosas en el municipio y por eso mi interés de regresar a cumplir y hacer cosas en el municipio. No soy político, no soy político. Entonces, siempre le decía a las personas o le digo a las personas no busco ni recursos, no busco plata, no, simplemente se debe partir de la acción social. Por eso es que es bueno conocer a la persona, en este caso de las elecciones. Martín Alonso, usted me contaba algo, usted combatió una corrupción y obvio que a la comunidad le interesa conocer ese punto. Mire, nosotros los seres humanos tenemos dos connotaciones. Una, velar porque los recursos de cualquiera, de su casa, de su hogar o los recursos del Estado se destinen para lo que realmente está hecho. En el año 2011 trabajaba en la Clínica Regional del Oriente aquí en la Policía en Bucaramanga, me designaron como supervisor de un contrato de medicamentos y en mis manos tenía una administración aproximadamente de 3 mil millones de pesos. Esa era la administración mía para supervisar. En ese momento empezamos a evidenciar que las fórmulas médicas que le entregaban a los pacientes de tres medicamentos despachaban dos y quedaba uno pendiente. Y ese pendiente nunca se entregaba pero sí no lo cobraban. Nosotros dentro de la Fuerza Pública y si usted me pregunta y un mensaje para todos los miembros de la Fuerza Pública a decirles que si ven un hecho de corrupción lo denuncien, sí, pero el hecho de denunciar conlleva que su vida social, personal se le desgaste o se acabe y pueda incurrir hasta que lo echen de la institución. La institución es muy bonita, la policía, el ejército, la fuerza aérea, la armada es una institución muy bonita pero jerarquizada y si usted de una u otra manera con su grado base denuncia hechos de corrupción o denuncia acciones negativas persecución laboral, traslados y eso me ocurrió por haber denunciado en ese momento le estoy hablando de junio cuando se colocaron las denuncias se me vino el mundo encima se me vino el mundo encima la policía nunca me puso cuidado en ese momento y solo exclusivamente cuatro meses después cuando instauré las denuncias en la Contraloría fueron quienes realmente intervinieron y encontraron hallazgos fiscales y administrativos donde hoy en día todavía está el proceso fue destituido el mayor que fungía para la época como jefe excepcional unos médicos y desde ese momento me suspendieron porque alguien hizo un comentario en una red social que Sanidad necesitaba millones de pesos para salir de la crisis y del paseo de la muerte desde mi perfil de Facebook contesté lo que no se debe generar más aumento de recursos es controlarlos y cerrar las brechas de esos administradores corruptos por ese comentario salí suspendido seis meses el día que salí suspendido me encontré un periodista en Bucaramanga le di la nota por la suspensión y me abrieron una investigación y otros seis meses por haber salido a denunciar en un medio de comunicación entonces muchas de las personas que están al interior de esos cargos les da miedo asumir la responsabilidad de denunciar porque saben las consecuencias que conllevan pero también la omisión quizá a veces las personas piensan y la omisión con el Estado con las personas que me rodean la omisión es con su conciencia con la conciencia exactamente bueno aquí hay un punto importante para que ustedes lo piensen estamos ya próximos a hacer el corte el primer corte y en la segunda parte de este programa me interesa que ahondemos en esto lo que acaba de decir Martín Alonso es exactamente lo que usted tiene también como propósito en su trabajo como concejal como eventual concejal y es el tema que nos ocupan los colombianos todo el día yo digo todo el día hablamos de eso del tema de la corrupción entonces vamos al primer corte Martín Alonso en la segunda parte hablamos de esa temática y de otros objetivos que usted tenga para llegar al consejo de pie y cuesta perfecto hacemos el primer corte y ya regresamos y ya regresamos y ya regresamos